Sin duda uno de los estrenos de esta semana es La Puerta de al Lado, una película, yo solo decía al director y protagonista, que a mí me inquieta mucho, me pone de muy mala leche, vamos a decir la palabra, y que te dejas, es fácil arrastrarte, ¿no? Aparentemente puede ser una historia sencilla, el inicio, y luego vas entrando en una serie de giros que es lo que la hace especial a La Puerta de al Lado y en la que uno inevitablemente va a tomar partido y va a intentar incluso entender no solo a la víctima, sino al verdugo o al supuesto verdugo. Vaya usted a saber cómo lo va a mirar cada uno, si vais a ver, que espero que sí, La Puerta de al Lado. Es una trama muy sencilla, estamos hablando de un actor conocido, un actor que tiene una familia aparentemente perfecta, normal, se quieren todos, él se va en Berlín, se va a ir a Londres a hacer una prueba para una superproducción de, se supone que de superhéroes, lleva su separata, bueno, lo tiene todo preparado, pero le sobra tiempo y se le ocurre metirse en un bar, en un pub de su zona. Ya el pub de por sí tiene sus peculiaridades, partiendo de la propia dueña, y allí se va a encontrar con un extraño que parece que sabe mucho más de lo que aparenta. Ahí lo dejamos. ¿Cuándo vuelves? Mañana por la tarde. Disculpe, ¿podría pedirle una foto? Claro. Quería decir una foto de vosotras. Disculpe. Oye, Siri, llama a Mattis, que me recojan en la esquina. Buenos días. Hacía mucho que no me encontraba físicamente con Daniel Brühl, ¿no? Yo sé, es un hombre tan ocupado. La verdad que tiene poco tiempo para las promos y cuando las hace, las tiene que hacer muy genéricas porque no, es una cuestión física. Se mueve por todo el mundo y a veces trabaja en superproducciones que hace todavía mucho más complicado el encuentro cuerpo a cuerpo, ¿no? Que decimos los periodistas. En esta ocasión te las toma con calma, para eso la diriges, para eso la interpretas y vamos a hablar mucho de ella. Bienvenido Daniel, muchísimas gracias por estar. Te lo agradezco de corazón. Y me alegra mucho de este reencuentro, ¿no? Yo tengo una anécdota con Daniel Brühl antes de empezar a hablar de la peli, que ocurrió en un festival de cine de Valladolid, donde yo me la encuentro en el hall, nadie la había recibido, estaba con su maleta, no tenía plaza en ese hotel, la habían citado allí, no sabía muy bien qué hacía allí y como estaba tan despistado me acerqué, la había entrevistado antes de lo que iba a presentar en Valladolid y bueno, más o menos recordaba y tal, y bueno, tranquiliza, tengo que ir a buscar a la gente que se supone tiene que atender a actores directos, etcétera, que vienen a este festival. Pero yo no he visto un hombre nunca tan despistado porque no entendía nada, no entendía qué hacía en el hall, no entendía por qué la había mandado al hotel, no entendía que nadie le recibiese, no entendía nada, hasta que bueno, luego es una persona muy amable, lo entendió todo, supongo que le explicarían todo y ya tuvo una feliz distancia en Valladolid. Y la tuve, sí, 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 os lo recuerdo, ¿eh? Y muchas gracias por ayudarme. No, no, pero que fue, no porque no te valieses porque hablas perfectamente nuestro idioma y tal, es que estabas muy desconcertado porque no entendías nada, cuando alguien no entiende nada, se pierde en nada, ¿no? Porque busca explicaciones, que es un poco lo que le pasa también a tu personaje en esta historia. Al principio intenta entender fundamentalmente a este señor que se le acerca, bastante prepotente por otro lado, que no le gusta además tu trabajo como actor, que le descoloca y dice, pero este señor que quiere de mí. Y a partir de aquí se inicia ese juego tan peligroso al que se va a someter tu personaje, personaje al que le van a meter una presión tremenda. A mí me parece dificilísimo lo que has hecho. Pues muchas gracias. Porque es muy complicado. Sí, sí, es una historia que, bueno, en principio nació en Barcelona hace diez años, que yo estaba sentado en un restaurante a la hora de comer, un restaurante que me había recomendado Lluís Omar y era el momento cuando me mudé a Barcelona. Yo estaba muy orgulloso de tener mi propio lugar, mi piso en Gracia y estaba andando por las calles con mi llavero, contando a todo el mundo que ahora vivo en Barcelona, que ya no vivo en el piso de mis padres o en un hotel y que shock de aquí, ¿no? Y haciéndome el simpático con todo el mundo. Y pues un día estaba sentado ahí y vi a un hombre, machote, fuerte, obrero, que me estaba mirando con una mirada así de un western de Sergio Leone y noté inmediatamente que le caía fatal. Porque me analizó directamente. Igual tenía razón, ¿no? Cuando me vio ahí con mi abrigo, con mi maletita, haciéndome el simpático con los camareros, hablando de Messi, del Barça y todo eso. Y entonces ahí empezó. Entonces ya me imaginé yo que él podría ser un obrero que trabaja en las fachadas de las casas de Gracia y que igual podría observar mi piso durante meses y un día pues me espera otra vez en ese local, ¿no? Y entonces empieza ese duelo. Entonces esa idea ya la tenía, ¿no? No pude levantar el proyecto en España, no tenía estructura ni productora, no tenía guión, que yo no sé escribir guiones, entonces me olvidé un poco de todo. Y años después me mudé en Berlín de un piso al otro y me encontré en una situación muy berlinesa y muy de Hitchcock, ¿no? En un patio que ves a tus vecinos y conocí a los vecinos porque ya noté esas miradas, ¿no? Uy, ahora entra este toro, ¿no? Este pesado. Y entré en contacto ya directamente para que la gente no tenga esos prejuicios y conocí a mis vecinos del este. Y de repente me acordé de esta idea y pensaba, ¡ay, mira! Y si la traslado a Berlín y no es un obrero, sino es un vecino, ¿no? Que eso siempre me fascina, ¿no? La vida con los vecinos. ¿Qué es lo que nosotros sabemos de nuestros vecinos y qué es lo que sabemos sobre nosotros, no? Y entonces esa idea de acoso, de ser observado, el tema de la intimidad, vivir en una casa con vecinos tan diferentes, que viven tan tan cerca, esas biografías tan diferentes, las clases sociales muy opuestas, ¿no? Que coexisten al día de hoy en Berlín, pero con la gentrificación, quién sabe si esto va a ser el caso en un par de años, ¿no? Todo eso me seguía interesando y entonces pensé, bueno, voy a atreverme, voy a lanzarme y voy a dirigir una película que me sentí yo muy seguro, ¿no? Con este tema, un mundo que conozco muy bien, personajes que conozco muy bien y así empezó todo. Pero fíjate que es un personaje el tuyo, que o lo haces de verdad o no hay forma humana de cogerlo, porque al principio se apunta, luego vamos desarrollando, pero es un personaje que se va quitando capas para llegar al verdadero yo, que lo vamos a descubrir al final y que no vamos a desvelar. Un personaje que necesita una intensidad dramática muy complicada, porque no solamente es el duelo este que recuerda a un Wester, que es verdad lo que tú apuntabas, sino me parece muy complicado el trabajo. Puede ser liberador, porque puede ser liberador, como has comentado en alguna ocasión, pero es un personaje con un peso dramático que es como un equilibrista, es decir, si te vas a un lado puede resultar muy falso, si te vas al otro puede resultar flojito. ¿Dónde buscas ese equilibrio? ¿Dónde encuentras el equilibrio? Sí, pues eso es cierto, lo que tú dices es encontrar el balance, y escribiendo con el guionista, que es un hombre muy inteligente, muy buen escritor y guionista, pues lo estábamos trabajando nosotros los dos, y sí, había varios peligros de no entrar en algo demasiado privado, sino que sea personal, pero que no sea demasiado íntimo. Y tampoco nunca perder el sentido de humor y de elevar el tono, exagerarlo todo, porque yo quería a un personaje que representa, pues sí, un cierto éxito, un punto sobrado, alguien que ya no está consciente de su entorno, y que él beneficia del mundo moderno que él ha tenido, pues su éxito, y supuestamente vive una vida perfecta, pero de hecho se ha perdido un poco en la profesión, se ha perdido en su ego, en esa cierta fama que tiene, y así anda por el mundo, ¿no? Y yo no soy así, ¿no? Entonces sí que me divertí mucho con ese juego, ¿no? Con mi persona, se llama Daniel, este actor, ¿no? Y claro, hago referencias a películas que he hecho, pero por otra parte este personaje no tiene nada que ver conmigo, entonces esa ambigüedad y ese proceso nos divirtió mucho, y el guionista siempre me preguntaba, ¿eh? Esto claramente la gente va a notar que igual esto es real, ¿no? Y esto duele, es muy vergonzoso, ¿qué te parece? Y yo digo, no, 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 mejor, mejor, que duela, ¿no? Que duela. Porque notas que ahí hay una verdad. Pero no es tanto el hablar de cómo es de ser actor y de ser acosado y todo eso, sino el punto inicial y lo más personal en esta película creo que es el tema de la gentrificación, porque eso es lo que me ha marcado mucho en mi vida. Desde que me fui de Colonia, donde crecí en el oeste de Alemania, ya de muy joven me enamoré de Berlín por haber rodado Goodbye Lenin, pero esto también significaba que yo ya ganaba mi dinero. Entonces yo podía permitirme vivir en el barrio guay de Alemania, que todos los jóvenes en Alemania querían vivir en el este de Berlín. Mis colegas tenían tres o cuatro trabajos para financiarles sus estudios y yo, pues mira, ya vivía una vida privilegiada. Y con esa conciencia social política que he tenido de mis padres, pues ya tuve siempre esa sensibilidad, ¿no? De sentirme incómodo, de sentirme parte del proceso de la gentrificación, ¿no? Sin sentirme culpable, ¿no? Pero sí con cierta incomodidad, ¿no? Y aún me siento así después de 22 años viviendo en Berlín. Ich bin kein Berliner, ¿no? Aún no lo soy nunca y supongo que nunca lo voy a ser. Sigo siendo de Colonia. Y en Barcelona también me... Te pasamos unidad. Eso es así, que me sentí como siempre alguien de fuera. Y eso es lo que más me interesaba en este tema, ¿no? Hablando también de la desigualdad que estamos viviendo ahora, que peor que nunca, ¿no? En Alemania. A causa de las crisis que estamos viviendo mundial, pues también han aumentado los conflictos locales, ¿no? Y las diferencias que son enormes. Y entonces, pues hablando con los vecinos del Este y con otra gente que han vivido en la República Democrática, pues entendí que hay mucha amargura. Amargura, mucha decepción, mucha frustración, ¿no? El sentimiento de ser engañados, ¿no? Por la vida y por el sistema, ¿no? Incluso hay algunos que dicen que estaba mejor antes, ¿no? Que tenían un trabajo fijo y que había más solidaridad, etc. Y eso me sorprende, ¿no? Que aún sea así, ¿no? Que no se hayan nivelado más estas dos partes de Alemania, ¿no? Entonces, esas son todas las capas por encima, pero yo, sí, lo quise, como tú dijiste, contarlo, sí, de una manera muy intimista. Es casi como una obra de teatro, ¿no? Es un Kama Speer y eso lo quise hacer como era mi primera película. Quería enfocarme y concentrarme en lo que sé, o pienso que lo sé, trabajar con los actores, ¿no? Concentrarme en los personajes y no levantar un peso demasiado pesado y complicarme la vida con hacer una película de época o de ciencia ficción, ¿no? Sino empezar con algo que es lo que a mí me interesa, ¿no? Es una historia, pues, muy personal. Pero claro que tú, sí, también lo mencionaste, ¿no? El problema es el equilibrio, el ritmo, porque ya que sabes que vas a estar tanto tiempo en un lugar, pues, mantener la energía y que la, bueno, que fluya, ¿no? Y que la narración, pues, siempre siga adelante. Eso fue el reto, ¿no? Tú mismo lo has apuntado. Bueno, es una película que recuerda mucho al cine negro, de los 40, por otro lado al western de Sergio Leone. ¿Por qué? Pues porque otras cosas juegas mucho con el ritmo del primer plano ojos y medio plano, plano medio. No te interesan demasiado los planos generales ni el alarde técnico. O sea, era fundamentalmente el duelo, que es como un duelo de western, eso por un lado. Era fundamentalmente el thriller, que ahora todo es thriller, pero entonces se llamaba el cine negro para mantener el ritmo y ese oscuro sentimiento que tienen ambos personajes y que el espectador va a tener que descubrir a lo largo de la película. Y era un ejercicio en eso ya como director, tener muy clara la película en tu cabeza, porque además te ibas a enfrentar, tú eres un grandísimo actor, pero te ibas a enfrentar a uno de los más grandes actores alemanos que hay en la actualidad. Yo que he tenido la suerte de ver en festivales alguna película que ha llegado a España de este hombre, es una bestia, perdón por la palabra, pero es una bestia parda. Es decir, puede hacer eso, puede hacer de bueno, puede hacer de malo, puede hacer lo que le dé la gana, porque es un actor con unos matices inmensos, absolutamente, me parece, con todos mis respetos a los actores alemanes, parece muy británico a la hora de actuar, lo que entendemos como actuación británica, que son sobrios. No hay ningún momento en el que se pasen. Con lo cual, a mí me parece un ejercicio brillante, pero muy, muy difícil. A la hora de empezar el proyecto, yo no sé si te entraban ganas de salir corriendo, no era tanto la ilusión, que dijiste, no es un tiro para adelante, porque lo tengo muy claro. Esto va a ser así, y ahí tengo que dar el 100%. Sí, mira, porque le estaba dando vueltas tanto tiempo, ¿no? Eran 10 años, ¿no? Y cuando noté que aún me interesaba el tema, ya era como buena señal, ¿no? Entonces aún necesitaba un buen guión. Entonces, esto era otro momento fundamental, ¿no? Que me acerqué a uno de nuestros escritores más famosos y mejores que tenemos, ¿no? Además, austriaco, que ellos tienen un sentido humor muy negro. Y eso es lo que a mí, lo que yo necesitaba para esta película, ¿no? Y como nos conocimos, Daniel Kielman, su nombre, pues le pregunté directamente. Y su reacción, como era tan positiva, pues me motivó aún más, ¿no? Y entonces, pues empezamos a escribir. Yo ya tenía a Pieta Cot en mente, ¿no? Desde el principio. Nos habíamos conocido incluso en Good Bilingue. Y yo soy, sí, es un actorazo, como tú dices, en teatro, en cine, en televisión. Y no había plan B. Y para Daniel Kielman tampoco. El escritor dijo, Pieta, Pieta. Sí, lo teníamos clarísimo, ¿no? Entonces, claro, ciertos nervios cuando ya teníamos una versión que era suficientemente buena para mandársela. Y en 24 horas había leído el guión, me había mandado una carta y me dijo, mira, vamos a quedar en mi bar preferido. Y uno de estos bares, ¿no? De Berlín, demasiado lejos de mi barrio. Entonces yo fui, abrí la puerta y él ya estaba esperándome, sentado ahí con su cerveza. Y ya viéndolo así, yo pensé, es que tengo película, tengo película. Y tengo a mi personaje, él es que es perfecto, ¿no? Y una suerte enorme que sí, que se haya ilusionado tanto con el proyecto. Y lo noté en los ensayos que él, como también viene en el teatro, pues disfrutó mucho, ¿no? De los monólogos que tenía en esta película, ¿no? Y ensayando ya noté que fluía ya muy bien. Entonces a la hora de rodar tuve que darle las mínimas indicaciones, ¿no? Y también el peligro que yo veía en dirigir la película, igual complicarme demasiado la vida con esa doble función no surgió, no resultaba un problema cuando estaba actuando con él, porque no lo vi desde fuera mientras estábamos actuando, no lo vi ya como director. Y eso es porque él es tan bueno que me hizo olvidar que estaba dirigiendo la película, ¿no? Estaba absorbido por su arte de actor, por su actuación. Y también gracias a los diálogos que estaban tan bien escritos en alemán que no se desgastaban, ¿no? Siempre nos divirtió muchísimo trabajar con las palabras, con el texto, ¿no? Lo único era que yo necesitaba a alguien que juzgaba mi actuación, ¿no? Y eso yo ya lo tenía muy claro y eso es lo que me dijeron los directores que yo he conocido a lo largo de mi carrera, que ellos siempre me decían, mira, es importante hacer un buen casting como director, pero no solamente de los actores, sino también de tu equipo. Y además, sobre todo si es la primera película, asumir la responsabilidad y tener cierto respeto, claro, ¿no? Y tener la autoridad, pero no volverse demasiado loco con la presión y pensar que lo tienes que saber todo y que tienes que pretender que eres el capitán que lo maneja todo, ¿no? Yo abiertamente dije al equipo, mira, voy a preguntar 100.000 cosas que igual a vosotros parece, pues, muy obvio, ¿no? Pero es que muchas cosas, pues, no las voy a saber, ¿no? Y eso fue lo lindo, que no se cuestionó mi autoridad y todo el mundo respetaba mis decisiones, ¿no? Y también alguien con tanta experiencia como Peter Kurt me dijo que lo había hecho bien con él y es un tío muy honesto y puede ser muy seco, ¿eh? Así, me lo creo. Me lo creo, pero eso fue lo fundamental, ¿no? Un trabajo, un ambiente muy democrático, muy abierto, saber delegar las cosas, ¿no? Y darle a cada uno su responsabilidad y eso, pues, fue fundamental para el proceso y que la gente me diga, el asistente de dirección o el director de fotografía, mira, es que no lo has hecho bien como actor, ¿no? Tenemos que repetirlo, ¿no? Eso fue muy importante. Aguantar la mirada de tu coprotagonista, Tela Marinera, ¿eh? Como decimos aquí, tiene una mirada que destruye y que al tiempo estás, si no hubiera tenido que hablar, en la mirada de cada secuencia que va comiendo la película, vemos lo que va a hacer o lo que puede llegar a hacer. Esa mirada es tremenda y hay que aguantarla y eso lo aguantas muy bien, aguantas muy bien el tirón y a mí me gusta ese juego interpretativo porque, en definitiva, es una película para los espectadores. Igual que, pues, yo lo viví de una forma indignada por el personaje, por lo que planteaba, me fue muy fácil meterme en la historia, ya como espectador, ya no juzgo como una persona que lleva tantos años haciendo cines, sino simplemente como espectador. Has hecho una película para los espectadores, para que se sienten, para que la disfruten, para que la sufran y para que les dé un poquito de miedo porque al final te da un poquito de miedo. Seres como ese los hay, existen y no tiene por qué atacar directamente a un actor, puede atacar a cualquiera de los que están a su alrededor. Sí, pero quería lograr que los dos personajes a lo largo de la película se convierten en seres humanos. Claro, claro. Que la primera versión, la primera idea aún era demasiado blanco y negro y era el personaje del este, el vecino, demasiado mefisto, demasiado como un cliché de la Stasi, de un espía del este. Y yo como demasiado flojo, inocente, y buenazo incluso, y eso cambió. Y era muy importante de que no simpatices demasiado con uno o con el otro y que quede claro sin contar demasiado ahora que al final se entienda por qué este hombre se da tanta molestia e insiste tanto y decide destruir la vida de uno. Y al fin y al cabo también la pregunta es igual este hombre, mi personaje, ha necesitado a alguien que le abra los ojos y que diga las verdades, aunque duelan mucho, que ya nadie le dice y que finalmente, pues otra vez, sea consciente de la realidad. Porque es un hombre que se ha perdido en la fama, se ha perdido en su profesión, en su narcisismo y ya no se da cuenta de su entorno, de sus vecinos y tampoco se entera lo que está pasando con su familia, ¿no? Entonces, que un vecino, un extraño primero, que ni se daba cuenta que existía esta persona, pueda cambiar tu vida para siempre y te diga cosas y que lo sepa todo sobre tu vida, eso me pareció pues muy interesante, ¿no? que en una tarde pueda cambiar toda tu vida. Me gusta mucho, tengo que acabar ya, llevamos media hora hablando. A mí me internece mucho este personaje que interpretas porque se le va quitando capas, se queda el ser humano, es un ser humano con muchas carencias que le ha costado mucho ocupar el sitio que tiene profesionalmente, incluso personalmente. Y cualquier cosa se le puede caer en cualquier momento. Y eso me internece del personaje. ¿Es débil? Sí, lo es. ¿Tiene miedo? También. ¿Saca su ego cuando lo necesita? Yo creo que todos, ¿no? El llegar incluso a triunfar en las grandes superproducciones, etcétera, es un paso más para su seguridad. Él está seguro de cómo es como actor, pero necesita que le den la palmadita, la industria, la gran industria, ¿no? Y eso está muy bien contado, Daniel. Por eso te felicito. Muchas gracias. Porque forma parte de tu interpretación. Tengo que decirte adiós. No hemos hablado de todo ese carrerón que tienes afortunadamente fuera de Alemania, fuera de España, sino que, bueno, trabajas mucho en Estados Unidos, en cualquier país, aunque siempre dices soy... Yo siempre soy el otro, el que viene de otro sitio. Bueno, porque de aquí te lo he bailado. Ahí estás, malo de Marvel, con Tarantino, y con tantas gentes estupendas con los que has trabajado y espero que sigas trabajando. Espero que vaya bien la puerta de al lado porque significará que la aventura del director seguirá. Y eso está bien. Ojalá. Está bien. Porque la primera experiencia te ha gustado porque estás defendiendo un producto que no solamente es tuyo, sino que hay mucha gente, lo acabas de decir, detrás de ese proyecto, del cual estás muy satisfecho. Hombre, con muchos peros, porque los actores y directores siempre ponen muchos peros a todo. Pero estás contento si no, no estarías aquí defendiéndola. Y me alegro de eso, de que puedas encaminar tus pasos profesionales hacia otro lado, con cosas más sencillas, con menos presupuestos, etcétera, pero con un talento inmenso. Muchísimas gracias. Daniel, que vaya muy bonito, allá donde estés, allá donde estés. De momento nos quedamos con uno de los estrenos de esta semana que es bastante fuerte, que no la debéis perder. Lo vais a pasar bien y mal, que es de lo que se trata cuando uno va al cine y cuando uno sale va a hablar mucho de esta peli. Porque ni todo es tan blanco, como dice él, ni todo es tan negro. Ahí vamos a empezar a jugar todos. Recordar, se llama La puerta de al lado.